Paloma Anda a buscar a María, que de mi lado se ha ido La engrata me abandonó, no sabiendo yo por qué Lo cierto es que me dejó, y de mi lado se fue Se llevó mi corazón, pues todo se lo entregué Vuela por montes y valles, montañas, cerros y lomas No te vayas a juntar, por ahí con otras palomas Ni te vayas a parar, donde un gavilán te coma Pero si es que no la encuentras, no vayas a regresar Te ruego sigas volando, no la dejes de buscar Déjame seguir pensando, que un día la vas a encontrar Vuela por montes y valles, montañas, cerros y lomas No te vayas a juntar, por ahí con otras palomas Que te vayas a parar, donde un gavilán te coma